Música 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 Está bien, los... ¿Cómo se llama Zarya? de apellido Música Música Petroska Brothers Música Me invito yo el apellido de Zarya No te preocupes Música Esperate, ahora lo he buscado en Google Zarya Petroska Amigos Música Sabeis que es lo mejor? Como en esta cuento aún no he entro y me sale el cartel de la Overwatch League en ruso entero Ay lol Como puede entenderlo Que Overwatch League? sobre wise league lo entiendo pero es que me sé mierda los nombres de los héroes están en en ruso como busco yo ahora lo que quiero ea prr rupa prrp ni siquiera sé como pronunciar esto es una... no sé es que no esto es un número pi diva dum les cambian el orden también como va por orden alfabético y... abrichini kulak abrichini kulak como sabes que se pronuncia así el google translator oh dios ostia el doblador de ripper mola estoy intentando adivinar lo que dice zarya pero no sé no cacalot esta avisando a goku cacalot y min es mnh al revés osea la n es al revés la h al revés es la h prashini prashini tenemos que evitar la prashini estamos atacando o defendiendo no lo sé ataca ataca que tengo que hacer? ataca ataca let's go un easter egg jajajaja jajajajaja que bonita música androids No sé qué es lo que se llama Zaria Juan Malou, Tenev, Kia, Zmet No sé qué es lo que se llama Está bien ¿Cómo se llama Zaria de apellido? ¿Cómo se llama Zaria de apellido? ¿Cómo no me acuerdo? Petroska Brothers Me invento yo el apellido de Zaria No te preocupes Esperate Ahora lo he buscado en Google Zaria Petroska Zaria Petroska Que a lo mejor significa algo y no lo sabemos Aquí Dumpis Aquí Ese Dumpis muere, muere Voy contigo, eh, voy contigo Ven aquí Dumpis Oh shit Estoy escuchando todo bajito el juego Y quizás debería subir un poco, que es la gracia Es verdad, yo también lo tengo muy bajo Sigue atacando Ahí estoy, estoy, estoy Me ha dormido la hija de puta ¿Está dormido? Tengo la pillo Voy a subir el volumen que no sé dónde está No me quiero salir de la partida Ostias Espérate Como es tio Es una pestaña que pone sonido O sea, tenemos Tiene que ser fácil de encontrar Espera, voy a buscar Voy a empujar la bagoneta mientras busco A ver, es aquí Y esto no es Ni esto, ni... ¡Este es! Sí, pero yo lo tengo todo al máximo Ah, yo también Bueno, lo puedo poner así Me han matado Todo al máximo, a tomar por culo Que tienen tres hantos Que uno de un equipo full hantos Han sabido cuál es mi debilidad Mi máxima debilidad ¿Todo Winston? ¿Podemos decir que Winston es ruso? ¿Es un mono? ¿Quién lo sabrá? ¿Quién sabrá dónde nació? Y voló Es que no me cargan lo bastante Eso es una mierda Vale, ahora, ahora, ahora Espera, aquí vienes ¡BOOM! ¡Oh no! ¡Genji de los cojones! Pero porque no ha roto la estrategia, tío No se ha roto la estrategia Te voy a dar las gracias El dragón me iba a mover a un poco ¡Es pasiva! ¡Es pasiva es gracias, claro! ¡Es pasiva! Lo siento, Sombra, te podía haber salvado Pero es que estaba dando las gracias ¡Es pasiva! ¡Rusia experimentada! ¡Viva el riesgo! ¿Pero dónde vas? Vamos a ver, Dunfeed Te pego y un puñetazo a ti Toma ¡Pues nada, pues ganamos! ¡Dios mío! En verdad no sepa que me ha cambiado ¡Es pasiva! ¡Es pasiva! ¡Eh, estoy! ¡Ha hecho algo! No sabes qué ha hecho Pero ha hecho algo Veinte de algo Veinte de algo Veinte de noventa y nueve de qué Sí, tío Algo que no sea tan menos ruso Pero... ¡Algo menos ruso! Pero... ¡No! ¡No, tío! ¡No, vale, va! ¡Me caías bien! ¡Pero qué puede ser, tío! Algo que no se sepa su procedencia Quiero escuchar a Reaper ¿Más o menos? Vale, Reaper Reaper es del inframundo Puede ser del inframundo ruso Puede ser donde quiera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El tío resaca en el bosca! ¡Hostia! ¡Es que Edgy, tú! ¡Ah, te robó! ¿Has visto cómo voy de incógnito? ¡Nadie se ve! ¡Sí, no! ¡Nadie te ve! Yo con esas skills Lo he dicho antes en el stream Si hay una Mercy al lado tuya Y tú llevas esa skill Te disparan a ti ¡Ja, ja, ja! Voy a intentar pasar desapercibido ¿Cómo? ¡Con Florida, Mikel! ¡Oh! Lleva a Dallas Fuel, eh, Mel G ¡Oh, no! Creo que te he matado yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¿Es un qué? ¿De verdad? ¿Quién te diré? ¿Te has muerto? ¡Yes! ¡Morir! ¡No! ¡Rip, rip, rip! ¡Oh, Dios! ¡Son varias simétricas! ¡No! ¡No! Me han hecho en microondas Yo me voy por aquí ¡Venga, Simetra! ¡Tu puta casa! Soy ruso Ahora tengo que ser más agresivo ¡Claro, claro! ¿Quién hay? ¿Hay alguien por aquí? ¡Me mata, me mata! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Igual muero ahora mismo! ¡Oh, igual no! ¡Oh, rip! ¡Oh, Dios! ¡Que ponen torretas en todas partes! ¡Qué maldito! ¡Venga! ¡A tu casa! ¡Tío! ¡Pero es que ese Genji, macho! ¡Es que de qué va, tío! ¡De qué va! ¡Está medio muerto! ¡Pero yo también! ¡Venga! ¡¿Por qué hay tantas torretas, tío?! ¡Lenin estará orgulloso de nosotros! ¡Ja! ¡Ja! ¡No se ha terminado! ¡Oh, simetra! ¡Destruida, desgraciada! ¡Desgraciada! ¡Entrao! ¡Oh, no! ¡Y encima una torreta grande arriba! ¡Qué rabia! ¡Oh! ¡Me voy a cambiar a mail! ¡Paparrota! ¡Paparrota! ¡Morid! ¡Desgraciadas! ¡Destruida en ruso! ¡Ehm! ¿Ha dicho algo parecido a morid ahora que caigo? ¡Morrí! ¡Hombrí! 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 ¡Se parecía mucho! Pon... Vale, eros misteriosos. Así nos toca al azar. ¡Venga! ¡Al azar y aah! ¡Ah! 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 Mira, mira. Te voy a preguntar algo. Vale. Ya está, ¿no? Lo has entendido todo. ¡Completamente! ¡Lento y fácil! ¿Quién no? ¡Lol! ¡Soldado muerto! ¡Ya no usa hacks! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no puede! ¡Le toca bastión! ¡Oh, tío! ¡Tienen dos torbios! Vale, ahora tienen un torbion. Lo mejor de todo esto es que no tienen un buen counter para Pharah. ¡Oh, tíos! ¡Por ahora! ¡Y no pueden cambiarse! ¡Venga! ¡Hasta luego! Hay un bastión súper tocado, ¿eh? Pero súper tocado. ¡Y me están dando unos lagazos, tío! No sé quién me está curando, pero está haciendo muy bien su trabajo. ¡Sí! A mí también, hasta que he muerto. ¡Hasta que morí! ¡Oh, bastión! Tenía casi la ulti. ¡Sneaky Tracer! ¡Teneme aquí simetra! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Nop, Genji! ¡No escapas de mí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No escapas de mí! ¡¿Cómo lo sabía?! ¡Lo pillo! ¡Está matado a ti! ¡No, casi! ¡Es el Junkrat! ¡Que iba directo a mí! ¡Yo voy súper bien ahora mismo con Tracer! ¡Dios mío! ¡Me he hecho la play of the game! ¡No digo más! ¿Revivo a alguien? No, no revivo a nadie. ¿Has matado a tres de golpe? ¿Cómo? Pues se ve que están a súper poca vida y se han colocado delante de mis armas. ¡Ellos vinieron hacia mí, señor juez! De hecho, ha sido mantener un cargador y en un cargador han muerto dos. ¡Yes! ¡Se han colocado delante mío! ¡Ya verás! ¡Sí es! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay que estar cargando a los enemigos, tío! ¡Te voy a disparar y matar al aire! ¡A mí también! ¡Mira, ves! ¡Uno y dos! ¿Alguien ha hecho... ...12, no sé qué? ¿Es Wills ha hecho... ...yipoja, no corre por... Sí, pero... ...que conste que el 12 no sé qué es con un 22% de no sé cuántos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!